En 24 horas podría declararse emergencia en la colonia Miguel Ayesta del municipio de Villanueva Cortés. Esto implicaría que más de 200 familias serían evacuadas. Hace dos semanas comenzaron los movimientos en la parte montañosa donde está ubicada esta colonia. Y hoy varias casas ya se están rajando a la mitad. Esta es una de las más afectadas. Ya la familia que aquí habita está terminando de sacar sus pertenencias. Ya no, el alcalde vino y dijo que lo más recomendable es que evacuáramos porque está en peligro todo. Desde la semana pasada estábamos con ese problema, pero era poquito. Y así, con el transcurrir de los días se ha ido ampliando todas las fisuras que había. Anduvimos buscando aunque sea un apartamento, encontramos por allá por mientras porque no tenemos para donde más ir. Otros aún se niegan a retirarse. Doña Sandra pasará sus cosas a la casa de su madre, la cual está menos dañada. Nos mostró las partes donde intentaron incluso ponerle cemento, pero obviamente fue en vano. Pero siempre se va porque está profundo y el piso se infló de seguro y por eso tuvo una abertura en medio del cuarto. El niño se separó y adentro también tiene una hendidura bastante de una o dos pulgadas de abertura. Sí, pero ahí no le he tocado nada yo porque esperando que venga mi mamá, pero por mientras pasé las cosas aquí porque allá es más peligroso. Don Juan Villanueva está conmovido. Le aterra la idea de perder su casita, el único bien que posee. El alcalde de Villanueva Cortés, el doctor Walter Perdomo, manifestó que busca descartar problemas con alguna tubería y posteriormente una falla geológica. Ya que esto significa una evacuación masiva de la zona. Estamos hablando de unas 24 horas, esperamos, ahorita hablamos con la ingeniera Aileen de la CID que va a colaborar con el tema de un hidrólogo. Estamos a través de COPECO solicitando también un geólogo, pero también en el sector trabaja una ONG que precisamente ya lleva con nosotros un año y estamos capacitando a la población, rutas de evacuación y ellos también están pendientes de poner monitores de sondeo para permitirnos la toma de decisiones. Son daños que no podemos permitir que la gente siga viviendo ahí. Son familias que hay que evacuar, tres de ellas ya abandonaron, probablemente ocho familias sean evacuadas. Sin embargo, va a depender de los estudios de geología e hidrología que nos va a decir probablemente tengamos que evacuar a cerca de 120 familias del sector. En 24 horas se tendrán los primeros resultados para tomar medidas. Para HCH, el informe Zulicalix, acompañada por Oscar Elbolita Perdomo, en cámaras y edición. Bueno, profesora Dima, 56 minutos, tenemos que despedirnos de manera rápida. ¿Gana entonces la selección o pierde contra México? No, ya es mucho pedir, pierde. Ya es mucho, eso ya es pedirle mucho a la selección de Honduras. Es un saco de sal. Creo que hicieron un excelente trabajo aquí en la capital ganándole a México, pero creo que ya sería como... No se vuelve a repetir un aztecaso. Somos que son ávaros, somos ávaros, pues si pedimos que gane. Pero el que no está mal. Pero si gana, o sea, que excelente va. No está mal, o sea, yo pienso que debemos de tener optimismo todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, hay que ser realistas también, acompañado con el optimismo. Yo tengo mi pronóstico mañana en un empate. Y eso nos va a ayudar porque vamos a clasificar. No, va a perder, pero todavía tenemos oportunidades de entrar a la Copa América. No, pero con el empate o que no nos goleen, ahí sí. Pero yo creo que ahorita andan con tanto resentimiento los jugadores mexicanos que intentarán acomodar el lugar de ganar. Pues hay que aprovechar eso más bien porque cuando andan en esa desestabilización mental, el jugador debe estar más relajado, más tranquilo. Aunque claro, lo que te afecta es la afición.